En este año que termina, los diputados del PLD hemos trabajado arduamente para crear leyes que contribuyan a mejorar nuestra vida en sociedad. Desde la vocería, queremos expresarles nuestra gratitud y nuestro compromiso para seguir adelante por la Nación Dominicana. En esta Navidad queremos aprovechar para desearles a todas las familias dominicanas paz, prosperidad y felicidad. Gracias por ver el video.